Hola, muy buen día, yo soy Beatriz. Mañana iniciamos un nuevo mes y este que hoy termina, octubre, puedo decir que lo terminé en positivo. Después de cinco meses consecutivos de estar perdiendo, desde mayo he venido teniendo una racha negativa muy grande, que incluso con este mes de ganancia, obviamente no alcanzo a recuperar todas esas pérdidas. Pero la verdad es que estoy enfocada más que todo en educarme emocionalmente, aprender a controlar las emociones, o por lo menos aprender a aceptar esas pérdidas y no hacer que éstas sean mucho más grandes. Es por eso que hoy quiero hacer este video, como para mostrarte ese panorama general de mis entradas y cuál fue la ganancia total de este mes de octubre. Y bueno, es lo que te voy a mostrar a continuación. Mira, aquí tenemos el cuadro general de todo el balance que me generó este mes de octubre. Aquí podemos ver del primero de octubre al 31. Tuve una ganancia neta de 110,89. El total de operaciones perdedoras fue de 374,88 frente a pérdidas de menos 263,99. Bueno, aquí puedes mirar de nuevo la fecha. Tuve un profit factor de 1,42. 118 operaciones realizadas, un 68,64 por ciento de probabilidad a favor. Tuve 81 operaciones ganadoras, 37 operaciones perdedoras. Aquí puedes ver que tuve 10 operaciones consecutivas ganadas, 4 consecutivas perdidas. La ganancia más alta que tuve en una operación fue de 27,73 y la pérdida más alta fue de 33,52. Esto no es bueno, pero tampoco es del todo malo porque he tenido diferencias mucho más grandes en esto de relación riesgo-beneficio. Son cositas a mejorar poco a poco, que espero irlo haciendo en el camino de aquí en adelante. Si vemos los trades que realicé, bueno, aquí puedes ver que es mi cuenta real. Este mes operé solo el micro SP500 porque a mí me gusta más operar el Nasdaq, pero es un activo que se mueve con mucha velocidad, es muy volátil. Y ahora que tengo un poquito capital, me parece que es demasiado riesgoso hacer operaciones en ese activo. Entonces prefiero uno que se maneje en forma un poco más pausada y que me dé más tiempo como de analizar y tomar operaciones y de evaluar cada entrada que hice para estar corrigiendo errores constantemente. Entonces si aquí ves los profit y las pérdidas, aquí te puedes dar cuenta que está la mayor pérdida de menos 33,52. Y más abajo podemos ver la mayor ganancia de 27,73. Al final obtuve una ganancia de 110,89 en 118 operaciones. Bueno, espero seguir por este camino de aquí en adelante, no pensando mucho en cuánto me voy a ganar, sino más bien en corregir ese error que a mí no me ha permitido ser rentable, que es el estar moviendo el stop y el descontrolarme totalmente cuando tengo una operación perdedora. Es lo que quiero empezar a controlar y aunque las ganancias al final del mes sean muy poquitas, incluso que ni pierda ni gane o incluso además que pierda pero que sea pequeñita, pues es parte de mi proceso. Bien, entonces esto era todo lo que yo les quería compartir en el día de hoy. Espero que todos tengan un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye.